Dejar ese amor no te hace falta Yo puedo ayudarte si lo dejas Que no eres feliz he comprendido Mas amándote no puedo ser tu amigo Dejar ese amor no te hace falta Y deja que mi amor te cubra el alma Olvida tu pasado ven conmigo Yo te quiero y por eso te lo pido Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Deja ese amor no te hace falta Y deja que mi amor te cubra el alma Olvida tu pasado ven conmigo Yo te quiero y por eso te lo pido Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, grita, grita Grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Usted su amor ya le entregó Y juró ante Dios Y juró ante Dios quererlo hasta la muerte Usted sus ideas cambió Y su amor me brindó tan libremente Usted sus ideas cambió Y su amor me brindó tan libremente Que voy a ser mi Dios con este amor Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo Usted no tiene que pensar Que a mí me conoció Y tratar de olvidarme Así volverá a ser feliz Tiene que comprender Tiene que comprender Que lo nuestro no puede ser ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? Hoy ya no estamos juntos No sé lo que pasó ¿Será que poco a poco el amor se terminó? Hoy sobran las palabras Me dueles tanto amor ¿Qué voy a ser mi Dios con este amor? Hoy sobran las palabras Hoy sobran las palabras Así como me extraes Así te extraño yo De nadie fue la culpa Hoy ya todo se terminó Hoy sobran las palabras Tú, tampoco yo Aquí nadie es culpable Son cosas del amor Hoy todo se acabó ¡Gracias! ¡Gracias! Sabrosito! Sabrosito! ¡Ay, ja, ja! Sabrosito! Azúcar, limón, limón, y azúcar Azúcar, limón, y azúcar ¡Gracias! 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 Azúcar, limón, y azúcar Azúcar, limón, y azúcar Azúcar, limón, y azúcar Va a endulzar lo amargo, va a amargar lo dulce Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa Caricias para endulzar lo amargo de su pobreza Caricias para endulzar lo amargo de su pobreza Azúcar y limón, limón y azúcar 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 ¡Zúmbale! Azúcar y limón, limón y azúcar 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 Para endulzar lo amargo, va a amargar lo dulce Para endulzar lo amargo, va a amargar lo dulce No hay mal que por bien no venga, sin haber compensación No hay mal que por bien no venga, sin haber compensación Para las penas azúcar, y para azúcar limón Para las penas azúcar, y para azúcar limón Azúcar y limón, limón y azúcar Azúcar limón, limón y azúcar Ayer, yo te vi llorando Ayer, yo te vi penando Y ese dolor, a mi me está matando Porque no debes, de sufrir por él Ayer, yo te vi muy triste Yo sé, yo sé, que todo lo perdiste Y este amor, que tengo aquí en mis manos Es para ti, no sigas llorando No llores, no llores No sigas llorando Yo tengo un corazón para ti Que te está esperando No llores, no llores No sigas llorando Yo voy a darte todo mi amor No sigas llorando No llores, no llores No llores, no llores No sigas llorando No sigas llorando Que tengo un corazón para ti Que te está esperando No llores, no llores No sigas llorando Yo voy a darte todo mi amor No sigas llorando No llores, no llores 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 ¡Suscríbete al canal! El pecado he cometido, si tan solo te he querido Y ahora está mi corazón, que no se puede consolar Por las noches ya no duermo, pues de amor estoy enfermo Necesito urgentemente confesar Confieso que por ti he blasfemado Con Dios te he comparado Y el cielo no me ha perdonado Amor, ese fue mi pecado Confieso que por ti he blasfemado Con Dios te he comparado Y el cielo no me ha perdonado Amor, ese fue mi pecado Eres como las estrellas, tan lejanas y tan bellas Por querer llegar aquí, se me hizo fácil inventar Que eras lo más importante Y yo te pude alcanzar Olvide ser simplemente un mortal Confieso que por ti he blasfemado Con Dios te he blasfemado Con Dios te he comparado Y el cielo no me ha perdonado Amor, ese fue mi pecado Amor, ese fue mi pecado Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Ternura, fuego y piel Nadie como tú Con esa fuerza arrolladora Esa voz tan saludora Estos manos que acaricia Mueven tú de mil maritos Amame, apriétame Contríname a vivir entre tus brazos Amame, quiéreme Con corazón y con pedazos Llévame, sálvame No eres de esperanza, amigo, ni él Tómame, abrázame Que quiero ser de ti toda la vida Amame Amame Porque nadie como tú Para hacer el amor Y a ver, nos ayuda con las manitas arriba Donde están los enamorados Esta noche las manos arriba Nadie como tú Para entregarse así Nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Perdona, fuego y piel Nadie como tú Esa fuerza arrolladora Esa voz tan saludora Esa voz tan saludora Esos manos que acaricia Mueven tú de mil maritos Amame Amame, apriétame Amame, apriétame Contríname a vivir entre tus brazos Amame 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 Amame, apriétame Amame, apriétame Contríname a vivir entre tus brazos Amame 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 Esa mujer, me conquista esa mujer, me fascina esa mujer, es la mujer de mi vida Yo sé bien, que soy su dueño, y ella, la mujer de mis sueños Si me besa, con ternura, me siento que es toda mi locura Esa mujer, me enloquece esa mujer, me cautiva esa mujer, que cambió mi vida Esa mujer, me conquista esa mujer, me fascina esa mujer, es la mujer de mi vida Esa mujer, me enloquece esa mujer, me cautiva esa mujer, que cambió mi vida Esa mujer, me conquista esa mujer, me fascina esa mujer, es la mujer de mi vida Esa mujer, me enloquece esa mujer, me cautiva esa mujer, que cambió mi vida Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, mi amor es todo y solo para ti Mirándome a los ojos que no te mentí, mi amor es todo y solo para ti No te dejes, no cruces esa mujer, no cruces esa mujer, ven y siéntate Escúchame, no tienes salvación, no vas a vivir, por alguien que ni sé quién es No te dejes, no te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que dicen y debes comprobar Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás, ven en el mundo mi amor, mi paz Dejarme esas manijas, no te vayas, no, pido de rodillas no bebes Adiós Quédate, quédate Melo, que Ismael Hernández se presentan al Internacional Garrocio Vaya, vaya Qué bonito es estar contigo, regálame cinco minutitos nada más Te amo bebé Abis No tienes salvación, no vas a vivir, por alguien que ni sé quién es No, no te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos más Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás, ven en el mundo mi amor, mi paz Dejarme esas manijas, no te vayas, no, pido de rodillas no bebes Adiós Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí, mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás, ven en el mundo mi amor, mi paz De serme esas manijas, no te vayas, no, pido de rodillas no bebes Adiós Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos De los solicitados, como ven que no, temas solicitados esta tardecita noche Una bonita, una muy bonita diría yo Mi linda mujer, me enamoré de ti Sentí tus caricias en mí Mi linda mujer, qué bello es tenerte aquí Y compartir todo lo hermoso de ti Te reavisco hoy, que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Cómo olvidarme, quíteme, si tú eres mi vida Mujer bonita, dame tu amor Dame tus besos y tu calor Y quiero tenerte por siempre amor Aquí en mi vida Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Tanto ser de mujer Y cómo olvidarme, que te amé Si tú eres mi vida Mujeres bonitas, dame tu amor, dame tus besos y tu calor Y quiero tenerte por siempre amor, aquí en mi vida Mujeres bonitas Mujeres bonitas Ay, negrita de mi vida, eres tú mi amor sincero Ay, negrita de mi vida, eres tú lo que más quiero No, no, no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti Negra mía, ay, negrita, dulce dueña de mis amores Negra mía, ay, negrita, dulce dueña de mis amores Te quiero, negrita Ay, negrita de mi vida, eres tú mi amor sincero Ay, negrita de mi vida, eres tú lo que más quiero No, no, no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti Negra mía, ay, negrita, dulce dueña de mis amores Negra mía, ay, negrita, dulce dueña de mis amores 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 Poemia y algo más Uri, para Mayolo Mi amor sincero Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Y yo te amaba y vivía para ti Que me querías, no era verdad Que todo se acabó No fuiste tú, tampoco yo Simplemente fue que se acabó el amor No fuiste tú, tampoco yo Simplemente el corazón de algo se olvidó No fuiste tú, tampoco yo Aquí nadie es culpable, son cosas del amor Hoy todo se acabó Música Así como me extraes, así te extraño yo De nadie fue la culpa Hoy ya todo se acabó No fuiste tú, tampoco yo Simplemente fue que se acabó el amor No fuiste tú, tampoco yo Simplemente el corazón de algo se olvidó No fuiste tú, tampoco yo Aquí nadie es culpable, son cosas del amor Hoy todo se acabó No fuiste tú, no fuiste tú, tampoco yo No fuiste tú, no fui tú, no soy Vamos a bailar sabroso Internacional García Vaya 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 Es muy joven para mí Pero quiere ser feliz En su mirar se refleja Como si fuera la de una nena No se puede nuestro amor Ilusiones a los dos Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero empregarme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero empregarme es para olvidar Que en mi vida existes tú Vaya 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 Vamos a dedicar a este tema Vaya 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 De todos modos a mi regalo Es ese árabe que dice mi amor Tu amor por pesos, tú lo has cambiado Y tú has curado el falso a tu amor De todos modos a mi regalo Es ese árabe que dice mi amor Tu amor por pesos, tú lo has cambiado Y tú has curado el falso a tu amor ¡Ey! ¡Vaya, vaya! ¡Internacional Garso! ¡Muchísimas gracias mi gente! ¡Gracias! ¡Y hasta la próxima! ¡Síganse divirtiendo! ¡Internacional Garso! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 Gracias. Y de nuevo, y de nuevo El Internacional Carrosón Y la volví a mirar ayer también Feliz con él Y por veintiaba vez lloró también Mi corazón Había pensado que solo a los dieciséis Me pegaría el amor Y ahora aquí estoy tratando de sacar Los pinoes del dolor Hoy vivo estrellando entre penas Y entre co-cocos Y ahora solo estoy muriéndome poco a poco Tengo un dolor Del cual estoy muriéndome poco a poco Ay, de una mujer La que hirió mi corazón loco Yo me enamoré Y felices fuimos nosotros Ella me abandonó Deja en culo entre sollozos Hoy vivo estrellando entre penas Y entre co-cocos Y ahora solo estoy muriéndome poco a poco Se fue con otro Se fue y me dejó Me dejó llorando Ay, tengo un dolor El cual estoy muriéndome El cual estoy muriéndome poco a poco Me dejó llorando Se fue con otro Se fue y me dejó Me dejó llorando Me dejó llorando Me dejó petando Se fue con otro Se fue y me dejó Me dejó llorando Se fue con otro Se fue con otro Y me dejó llorando Se fue con otro Se fue y me dejó Me dejó llorando Yo no podía creer Que se iría Siempre me estaba amenazando Y este es el sabor Báilale leyola A ver pechos Internacional Carro Show Bolívar Valdivia Saludos para el gemelo Música Música Se fue con otro, se fue y me dejó llorando Se fue con otro y me dejó llorando Se fue con otro, se fue y me dejó llorando Yo no podía creer que se iría, siempre me estaba amenazando Muchas gracias, te agradezco por haberme amado así por tanto tiempo Me perdono, si te fuiste, pues muy francamente tú a mí me dijiste Terminemos, no conviene, yo te quiero y sé que tú también me quieres Nunca es amor, yo soltera, y uno cree que por medio te problema Recuerda que el amor, el amor es amor Y es que por por ti, soy sincero, y que todavía te quiero Por tus hijos, por tu esposa, pienso que más bien yo soy muy poca cosa Muchas gracias, hijo de nuevo, por tu familia es mejor que terminemos Yo te quiero, por hoy y por siempre, pero mejor yo me resigno a perderte Hasta luego, buena suerte, en tu hogar están tus hijos que te quieren Sé que te haces temecer, déjame ser La fe perdida que tu amor se llevó, el navegante que a tu pueblo llegó Déjame ser, déjame ser Tu bebé de amor, tu vez primera, tu amaneceré, primavera Ser la caricia de tu piel Déjame ser, esa pasión que te encadena Mi amarte ha sido mi condena Déjame ser, tu gran amor, tu vez primera Mi amaneceré, primavera Ser la caricia de tu piel Déjame ser, esa pasión que te encadena Mi amarte ha sido mi condena Dame tu miente, tu querer Recordando legendario Héctor Villa De su autoría, esto se llama Tu cómplice ¿De quién no iba a creer que tú tenieras la trampa? ¿De quién no iba a dudar? ¿De quién no iba a dudar? Con esa dulce mirada ¿De quién no iba a imaginar? Que tú planeabas un guante Si me cegaste de amor Amor Dijiste tú eres mi hombre Tú me cegaste de amor Amor Me convertiste en tu cómplice Robaste mi corazón Y sin darme cuenta Y yo me convertí en tu cómplice Dejiste bien al rato Fuiste con el motín Y abandonaste a tu cómplice Encarcinado Ya estoy en la prisión Del dolor Es la condena Que me tocó Por entregarme a ti Por no saber que tú Mas solo querías Hacerme tu cómplice Me hiciste tu cómplice Me hiciste tu cómplice No Robaste mi corazón Y sin darme cuenta Y yo me convertí en tu cómplice Dejiste bien al rato Fuiste con el motín Y abandonaste a tu cómplice Dejaste la goya Estoy en la prisión Del dolor Es la condena Que me tocó Por entregarme a ti Por no saber que tú Tú Solo querías Hacerme tu cómplice Tú No Me hiciste tu cómplice Oh 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 Me hiciste tu cómplice Uh Uh Tú 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 Ok, con eso nos despedimos Muchas gracias Buenas noches, dice Así Después de tanto tiempo De haberte conocido Ay, mira, Jessy, linda Yo te quedo por poner Desde este momento Siempre he sido tu amigo Pero lo que yo quiero Es que seas mi mujer Si quieres nos casamos En la forma que quieras Un cura en una iglesia O por lo civil Pero llame bien, güera Que si me consentida Contigo por la vida Yo sería feliz Para toda la vida Para toda la vida, güerita Para la vida, mi amor Como tú quieras Como tú quieras El matrimonio Si por mi deseo Por lo civil De cualquier manera De cualquier manera Mi Jessy, linda Lo único que quiero Es que seas para mí De cualquier manera Mi Jessy, linda Lo único que quiero Es que seas para mí Como tú quieras El matrimonio Si por mi deseo Si por mi deseo Por lo civil Como tú quieras El matrimonio Si por mi deseo Por lo civil Como tú quieras El matrimonio Si por mi deseo Por lo civil Cásate conmigo chiquita Mira que yo sé barrer Ajá Sé planchar Claro Sé lavar Y también sé cocinar Porque el vez Sí, yo le enseñé El vez me enseñó Una marucha Como tú quieras el matrimonio, si por la iglesia o por tu civil De cualquier manera mi Jessy linda, lo único que quiero es que seas para mí Como tú quieras el matrimonio, si por la iglesia o por tu civil Como tú quieras el matrimonio, si por la iglesia o por tu civil Muchísimas gracias mi gente, gracias, gracias Agradecemos a la empresa, a la bodega, al buen amigo Chivis Gracias por nuestra parte, ha sido todo, no decimos adiós Si no, hasta la próxima, nos vamos a dejar con un buen amigo DJ Benji Gracias, hasta la próxima Gracias, buenas noches Gracias Gracias, buenas noches Entre cuatro paredes Lo que han solicitado, con gusto, con plazos La pendiente dice Claro Entre cuatro paredes aquí en nuestro mundo Entre cuatro paredes vivimos tú y yo Entre cuatro paredes esconden ansiosos Dos abiertes pendientes solo del reloj Entre cuatro paredes vivimos la vida Apurando la copa del prohibido amor Solo cuatro paredes conocen la historia De los nuevos amantes que somos tú y yo Entre cuatro paredes soltamos la arena La labor que sentimos Entre cuatro paredes vivimos Se confunde, se funde tu piel Somos dos amantes que se esconden Porque no se pueden más Somos dos amantes que se esconden Para nunca lastimar Alguien que espera Vernos llegar Entre cuatro paredes vivimos la vida Apurando la copa del prohibido amor Solo cuatro paredes conocen la historia De los nuevos amantes que somos tú y yo Entre cuatro paredes soltamos la arena El amor que sentimos Entre cuatro paredes vivimos Se confunde, se funde tu piel Somos dos amantes que se esconden Somos dos amantes que se esconden Porque no se pueden más Somos dos amantes que se esconden Para nunca lastimar Alguien que espera Vernos llegar Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Abravesarán los días Pasarán los meses Pasarán mil años Lejos de tu amor Tal vez por castigo De enamorarme Pasarán los días Pasarán los días Pasarán los meses Pasarán mil años Lejos de tu amor Lejos de tu amor Tal vez por castigo De enamorarme Lejos de tu amor No dijiste a Dios Ninguna palabra Y ningún consuelo Hoy te digo adiós No guardo rencor Por el que te marchaste Pasarán los días Pasarán los meses Pasarán mil años Lejos de tu amor Tal vez por castigo De enamorarme No dijiste a Dios Ninguna palabra Y ningún consuelo Hoy te digo adiós No guardo rencor Por el que te marchaste No voy a llorar Tú a Dios Lejos ya estás de mí Sé que llorarás también Siempre recordar Mi amor No voy a llorar Tú a Dios Lejos ya estás de mí Sé que llorarás también Siempre recordar Mi amor No voy a llorar No voy a llorar Tú a Dios Lejos ya estás de mí Sé que llorarás también Siempre recordar Siempre recordar Mi amor No voy a llorar Tú a Dios Lejos ya estás de mí Sé que llorarás también Siempre recordar Mi amor Estamos calentando Estamos calentando motores Vamos a recordar Otro de los grandes Grandes éxitos De Internacional Carro Show El humo del cigarrillo Que tanto nos hace llorar Vamos a invitarles Si se lo saben Nos ayudan a cantarlo En esta noche Internacional Carro Show Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Iré a buscar Tú no dejiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Que por pronto vas a parar No estoy triste Es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Luego de hermosa Que algún día Se marchita No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchita Saludos para el gato Esta noche Para Beto Bellola Y esta noche La gente de la bodega Lo pide La voz de Guillermo Hernández Para ustedes Y la voz de Guillermo Hernández Quiero poderme a beber Con cigarrillo a fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Iré a buscar Tú no dejiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor De tu tonto De tu tonto Lo vas a matar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Que más hermosa Que más hermosa Que algún día Se marchita Sí, 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 sí No estoy triste Y a ver, mi gente Vamos a iniciar Con el ambiente Esta noche Quiero que me ayuden a cantar Vamos a recordar este corito Me ayuden a cantarlo A ver cómo dicen ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Flor hermosa que algún día se marchita Y llega otro igual de bonito, otro tema hermoso, romántico Se llama Amaneció Suena carro de estas canciones bonitas Esas canciones que hicieron especialmente para que no disfrutes ¡Venga! ¡Ah, ya! Amaneció Por la ventana Entra la mañana Los rayos del sol te hará Estás cansada Estás desvelada De tanto de guardia mar Estás afuera La gente acelera Su ritmo al caminar Amaneció Y una alegre sonrisa ilumina tu bello rostro, mi amor Y yo a tu lado también desvelado Recuerdo lo que pasó En esa noche de entrega Completa de entrega Sin condición Amaneció Amaneció Y me voy a dar una nueva vida de amor sin medida entre los dos Amaneció Pero de repente todo lo que venga porque tengo en ti una nueva ilusión Amaneció, nada temo ya, que más me doy esperar Si tengo todo lo que hay en ti Amaneció, el cielo brilla más, y el amor quemas Me da ternura y felicidad Amaneció, y en el cielo es feliz de ese mundo Me has invertido, mi amor Internacional, la razón Amaneció, por la ventana entra la mañana Los rayos del sol te dan Estás cansada, estás desvejada de tanto dejar de amar Desde afuera la gente asimera su ritmo al caminar Amaneció, y esta negra sonrisa ilumina tu bello rostro, mi amor Y yo a tu lado también desvelado recuerdo lo que pasó En esta noche de entrega completa, de entrega sin condición Amaneció, y me movía en una nueva vida de amor sin pedida entre los dos Amaneció, veré de frente todo lo que venga porque tengo en ti una nueva ilusión Amaneció, nada temo ya, que más me doy esperar Si tengo todo lo que hay en ti Amaneció, y el cielo brilla más Si el amor que me das Me da ternura y felicidad Y esto es Internacional, carrosión Ella, corazón que le toque baila Borra un día lo que caiga A mí le duele las canillas Tira desde el pelo a las rodillas Esa me dio su peneo Te lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Y que baila como a ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secundum Gompasopino dice Gompasopino canta Gompasopino 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 Compasupino dice, compasupino canta, compasupino yo solo bailo, compasupino Compasupino dice, compasupino canta, compasupino yo solo bailo, compasupino ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Vamos a recordar! Año 1986 El primer de México Internacional Carro Show Este se llama Veneno ¡Ajá! Tú estás gastando mi vida No te importa mi dolor Y me das todos los días Agua seca de tu amor Es ahora que consideres Y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete Tengo piel y corazón Con tu genio insomortable Ya no te puedo entender Siento ganas de marcharme Y de no volverte a ver Pero después me acaricias Te adueñas de mi calor Para ti parece un juego Lo que para mi es amor Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir ¡Ajá! 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 Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno Quien estaba tanto Vaya, vaya Quinto Renacional Garroción Veneno, veneno El aplauso bonito para ustedes Vaya, vaya Mi corazón puede ser muy alegre, muy triste, amoroso y gentil Sabe querer y por tanto querer perdonó tus propensas, tu mal Pero no pudo entender que le dieras traición al cambio de tu amor Y por eso te cambió por otro corazón que siente como él Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su madera Y mi corazón no es de piedra ni madera, siempre parece igualito que cualquiera Y mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su madera Y mi corazón no es de piedra ni madera, siempre parece igualito que cualquiera Y aunque no lo creas, si siente Mi corazón puede darse al punto de arrastrarse cuando es por amor Es tan bueno que de bueno le llaman imbécil y él sabe aguantar Pero no pudo a entender que me dieras traición a cambio de tu amor Mi corazón te cambió por otro corazón que siente como él Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Siente y parece igualito que cualquiera Ay, 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 ay Venga Roberto Ay, 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 ay Siente y parece igualito que cualquiera Vaya, vaya Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera sabe querer y olvidar a su manera En mi corazón no es de piedra ni madera Mi corazón no es de piedra ni madera siente y parece igualito que cualquiera Cuando es de piedra a su manera Y con el viaje Y con el viaje Música Y con el viaje Pedra Música Y con el viaje Estás mintiendo, estás mintiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Dice que con el tiempo tú la pagarás Dice que con el tiempo tú la pagarás Dice que con el tiempo tú la pagarás Y tarde que temprano ya lo pagarás Por mala, por pera, por bula, por dóxica, por carita, por cosa Y por qué eres una coqueta Estás mintiendo, estás mintiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engaño la pagarás Engaño la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engaño la pagarás Engañadora, yo sé que con el tiempo tú la parás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la parás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la parás Engañadora, engañadora Ya, 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 ya Vaya, ya Esta canción originalmente grabada por Internacional Carro Show En el año de 1987 en el disco Cumbias y Ritmos Incomparables Para todos ustedes esta canción El recuerdo se llama Engañadora Para que siga bailando sabroso Se va a bailar A mí, ese es el nombre Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor No me lo niegues No me lo niegues No, por favor Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Pues mi alma quiere Pues mi alma quiere La rata de calor De que no me falten tus huesos De que no me falte tu amor Ay, dame cariño solo eso Y un poquito de tu pasión De que tu alegría esté siempre Cerca, muy cerca de mi amor Mira que yo quiero tenerte Dame un poquitito de tu amor ¡Oh! ¡Pepé! 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 Ahí está la cubeta ¡Sí! Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Tu es tu alma quiere Tu es tu alma quiere La rata de calor Y que no me falten tus besos Y que no me falte tu amor Ay, dame cariño solo eso Y un poquito de tu pasión Y que tu alegría esté siempre Cerca, muy cerca de mi amor Mira que yo quiero tenerte Dame un poquitito de tu amor Dame, dame, 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 dame un poquitito de tu amor De Villa González, Ortegas, Zacatecas En Internacional Carro Show Internacional Carro Show Solos en la intimidad He ven, dame un poquitito de tu amor He venido a verte y a rogar No me dejes más vivir así Me hace falta compartir Ya no me dejes más sufrir Líbrame ya de esta situación No me dejes más sufrir Todos tienen a alguien Me enoció Si al hombre tú le dices a la mujer ¿Por qué? Dime, ¿por qué? No hay nadie para mí Tú que todo lo puedes Tú que todos escuchas Tú que estás en los cielos Dame ayuda, por favor Señor, Señor Señor, oye mi oración Y mándale un amor Que no puedo más Señor, alguien por favor Que quite el dolor De esta soledad Porque no tengo a quien amar A quien le pueda dar Y de quien recibir Señor, insisto para seguir Oye mi oración Y déjame morir Señor, a quien le pueda dar Que quita el dolor De esta soledad Porque no tengo a quien amar A quien le pueda dar Y de quien recibir Señor, insisto para seguir Oye mi oración Y déjame morir Señor, si esto va a seguir Oye mi oración Y déjame morir Oh, oh my God Mi gran Dios Internacional Arroción Uy, ritmo, poemia Y algo más Vaya, vaya Seguimos con los Allá, vaya Para Mésica Mendoza Allá A mí que manda Tu boca Le gusta Tus ojos Tu forma de ser Tu delicada silueta Tu largo cabello Sondo enloquecer Cuando te tengo muy cerca Me gusta sentir de tu aliento El calor Y beber de tus labios El néctar prohibido Emborracha No me da tu sabor Y beber de tus labios El néctar prohibido Emborracha No me da tu sabor Sabor de mujer Amame Sabor de mujer Mátame Sabor de mujer Llévame a la inconsciencia Que siempre provoca De estar junto a ti Sabor de mujer Amame Sabor de mujer Mátame Pasión que acaba Con toda mi cordura Sabor de mujer Ay, ay Ay, ay Ay, ay Vaya La vida La vida Que emana tu boca Los de tus ojos Tu forma de ser Tu delicada silueta Tu largo cabello Sondo enloquecer Cuando te tengo muy cerca Me gusta sentir de tu aliento El calor Y beber de tus labios El néctar prohibido El néctar prohibido Emborracha Me da tu sabor Y beber de tus labios El néctar prohibido Emborracha Me da tu sabor Sabor de mujer Amame Sabor de mujer Mátame Sabor de mujer Llévala la inconsciencia Que siempre provoca De estar junto a ti Sabor de mujer Amame Sabor de mujer Mátame Pasión que acaba Con toda mi gordura Sabor de mujer Sabor de mujer Sabor de mujer Amame Sabor de mujer Mátame Sabor de mujer Llévala la inconsciencia Que siempre provoca De estar junto a ti Sabor de mujer Amame Sabor de mujer Mátame Pasión que acaba Con toda mi gordura Sabor de mujer Llegaste a mi vida Fregnada de ilusiones Y ahora te vas Llegando de traiciones Dios te perdone Porque yo no Jajajaja Saludos para Marquitos Muy raro ¿Qué nos está pensando? ¿Qué pasa entre tú y yo? ¿Qué quieres ocultar? Es muy extraño Nos estamos distanciando Y vamos viviendo En completo malestar Con estos besos fríos La ausencia de la ternura Y el frío de la noche Está en tu corazón En tu voz no hay asento De infinita dulzura Y me ofreces la dicha De tu ardiente pasión Agoniza Nuestro amor Se está muriendo Pero aquí entre tú y yo Será el culpable De pensar No me estoy ya consumiendo Mientras que de hacer Allí a inevitable Perdóname mi amor Yo me anticipo Seguro estoy No puedo equivocarme Tú tienes otro amor Y yo te felicito Y un último beso Me acabas de matar Platícale Que fui lo peor Total No me interesa Alejandro Esto ya se acabó La experiencia de hoy Me ha dejado asombrado No puedo conseguir Esa tanta maldad Que en tu mente Ha ligado Esto ya se acabó Este inmenso dolor Que a mi alma causaste Con un pacto mortal Y una herida letal A este amor Que burlaste Fue con él Después de todo Quedó conforme Conmigo mismo Yo fui una víctima De tu engaño Y de tu sinismo Ya no me duele Que tú te vayas Vete con él Platícate Que fui un canalla Un aventurero Y que me dejaste Porque con él Si lo tienes todo Y quieres quedarte Mientras encuentras Con quien lo engañas También a él A pesar del amor Que yo te tengo Yo te juro Que no voy a terminarte Porque sé que Aunque no quieras Mí al primero Y aunque lejos No podrás dejar Que es cierto Tú te burlas Del amor Que yo ahora siento Mi desgracia Puede entregar Mi corazón Pero así como me pagas Yo te pago Y aunque sufra Puedo sirve corazón Hoy solo los recuerdos Me quedaron Todo lo que hubo Entre tú y yo Las noches más hermosas Que pasamos Promesas que quedaron Sin valor Mis sueños Que jamás se realizaron Recuerdos Que me llenan De dolor Eh Vaya, vaya El tema bonito El que viene a continuación Yo sé que se va a regresar A bailarlo Este tema es hermoso Se llama Amor de unas horas Vamos por él Venga Arroz Venga Ay, ay Internacional Si lo reconozco Yo perdí Creyendo en ti Quise retenerte Con mi amor Con todo tu ir Yo, cuando tus promesas Construí Tiene los ojos Desde el mundo nuevo Que sin ti Me voy a morir Me pregunto Por qué no te olvido Si no me valores Si en tu cuerpo Fui solo un momento Amor de unas horas Toda día Yo duermo Me sento Por ella te demoras Si en tu cuerpo Fui solo un momento Amor de unas horas Un momento Un momento Unas horas Y fui Feliz A ver Vamos a cantar A ver si se la saben Me van a cantar Este gran éxito ¿Cómo dice? Bailando y cantando Fuerte Me pregunto Por qué no te olvido Usted No se oye Si en tu cuerpo Fui solo un momento Más fuerte Eso Todo día Yo duermo Me sento Por qué te demoras Si en tu cuerpo Fui solo un momento Amor de unas horas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!